Susana Griso Susana Griso quiere quemarte a mi padre La muy puta ha conseguido hipnotizarme No te quiero papá, te quiero de verdad Pero dice Susana que esto tiene que acabar Susana Griso me ha convencido Pa' que te clave este cuchillo A esa mujer convence a cualquiera Voy a cortarte la puta cabeza Susana Griso quiere quemarte a mi padre La muy puta ha conseguido hipnotizarme Yo te quiero papá, te quiero de verdad Pero dice Susana que esto tiene que acabar Hay mucha sangre Mi padre está muerto Susana ríe Su plan está completo Se ha cobrado otra víctima Ha absorbido otra alma Susana ríe Ríe a encargar la vida Rodarán cabezas, rodarán cabezas, rodarán cabezas Rodarán cabezas, rodarán cabezas, rodarán cabezas Susana Griso me ha convencido A que te clave este cuchillo O a esa mujer convence a cualquiera Voy a cortarte la puta cabeza Rodarán cabezas, rodarán cabezas